Aaaaaaaaaaaaaaa antes del aula ZY Ranger cállate los cinco sesampados Cingada madres no me saques la puta novela la mierda si jamás tu no me quieras la neta no me quiero claro que te quiero te quiero un chismo pero asciolas mucho a tu padre yo no jamás la neta si me quieres si si Jaime si te quiero si si te quiero de aqui a donde Pues como de aqui a mil kilómetros tampoco tampoco me quieres verga vete caminando a ver si vas a salir pendejo baboso ya déjame ver la puta novela mamá ay total que cuando no es uno es el otro cuando no es tu padre eres tu pero como chingan los dos mamá es que te tengo una noticia ya tengo trabajo ya tengo trabajo ya voy a empezar hay que brindar hay que brindar tráete las copas te trajimos de por allá mamá es que ya no te voy a enfadar ya conseguí trabajo de verdad en que año te bajas pues me conseguí un trabajo de limpieza limpiando baños ahhh no 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 ahí me dijeron que te habías contratado para limpiar todos los carros de ahí de la esquina de las flores y la y la ramera es cierto si mamá pero es que mamá ten cuidado porque ahí llega mucha gurbia que es gurbia muchas putas pues y no te van a dejar trabajar si van a dejar trabajar así me gustaría un trabajo de esos como que todas las biches se iban a llevar a a que lavaras en el carro ya me iban a dar buen tip buen tip te iban a dar si pero un tip bueno eh puedes conseguir un trabajo jajajajaja eso si son tis eso si son tis ok mamá porque quieres que te ayude mamá no pues vamos a ir a la marqueta no vamos a celebrar que conseguí trabajo o o no quieres que o no quieres que no tenga trabajo yo voy a salir con él Ingazuma Oh, ¿Quieres con este? Ingazuma Ah, eres una alcohólica Le estamos dando propaganda al pinche vergas Si, él lo ve ¿Quieres el cirak? El cirak Ah, tenemos ¿Qué? ¿Para qué? Para Navidad Si Para Navidad, hablando de Navidad, ¿Qué me vas a regalar? La neta La neta Tienes como Unos 4 o 5 años Que no me has regalado nada Necesito que me regales algo bueno No te he dado nada Jaime No ma ¿Qué me has dado la neta? No me has dado nada Solo me Puro regaño es lo que me da Regaño, regaño, regaño Es todo lo que sabes ya Ah bueno, te voy a regalar Quiero Te voy a regalar lo mismo que le regalé a Kitito ¿A Kitito? ¿Qué le regalaste a Kitito? Un palo puede pulir Tak Gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un palo por un chiquito Déjame ver mi nombre Ya me voy High five High five, dame high five Ya me voy Me voy a trabajar Ok Que laves muchos carros ¿Si? No quieres que te lave el tuyo para empezar No, está rápido Adiós ma See you later See you later I love you Bye 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 See you Fuck you No ma, como que fuck you ma Soy tu hijo ma Ay que verga, pero ya chingan mucho Tantas despedidas, tantas despedidas Déjame ver la puta novela, mi la vieja está cagando Te cagas Incazú Bueno, bueno Ya me voy, adiós Bye Love you Bye